Bueno, hay vales que andan la gente vendiendo, parece como que no necesitan porque han venido aquí varios a ofrecerme el vale en 40 dólares. ¿Ya ha pasado usted y han venido aquí a ofrecerse? Sí, a mi mamá venía a ofrecerme dos veces ya, que si quiero un vale, pero yo le digo que no, que no ando en nada de eso, porque no estoy para que me metan presa. Mientras muchos panameños están a la espera de poder recibir los 100 dólares del vale digital para subsistir en sus hogares, hay quienes intentan cambiar este bono por dinero en efectivo, lo que podría llevarles a ser excluidos del programa Panamá Solidario. La situación más frecuente que hemos estado viendo son ciudadanos que poseen el vale digital y se acercan a personas que están cerca de la caja y le dicen que les cambia el vale digital a cambio de efectivo. Esa es la situación que hemos estado anuentes y le hemos dicho a los supermercados y a las farmacias de que eviten que esta situación de EDE, que estén constantemente monitoreando y que pueden ser sancionados en el caso de que incumplan estas normas. ¿Qué tipo de sanciones aplicarían? Sí, podría ser la suspensión del uso del vale digital en el comercio. De hecho, la Autoridad de Innovación Gubernamental AIG, junto al Tribunal Electoral, están buscando nuevos mecanismos de control y seguridad para los beneficiarios, con la introducción de un número PIN a la hora de hacer sus compras. Las personas ahora van a recibir también un PIN, en el cual cuando van a hacer la compra se les va a exigir, de manera de que evitemos de que se pueda dar algún tipo de fraude. Ya con esto aumentamos la seguridad y que las personas tengan la tranquilidad de que el sistema está cada día más robusto. Tienen que presentar su cédula con el código de barra detrás. Y adicional, vamos a estar levantando un trámite que vamos a anunciar próximamente de cómo paulatinamente se va a ir introduciendo este PIN. Este PIN va a ser físicamente, personalmente, la persona cuando va a hacer su compra, el momento que lo habilitemos, la persona entonces va a tener que introducir su PIN por primera vez. Desde que se puso en marcha el programa Panamá Solidario, 730 mil personas han recibido los 100 dólares del vale digital, de las cuales 30 mil han preferido no utilizar el beneficio, mientras que 29 mil personas ya no forman parte del programa porque sus contratos han sido reactivados. Yanis Vergara, TVN Noticias.